Amigos, gracias por estar con la primera y bueno, nosotros para cerrar hoy, este jueves, queremos invitarlo a que conozca nuevos estrenos para los amantes del séptimo arte y los cinéfilos, para lo cual Lucía Vázquez, gerente de marketing de Diamond Films Bolivia, nos tiene una excelente propuesta. ¿Cómo estás querida Lucía? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y sí, hoy es jueves de estreno y no se pueden perder este gran estreno, que la gente ya lo estaba esperando, es Guerra Civil, protagonizada por Wagner Mora, que ya lo conocen mucho por Tropa de Élite y también por Narcos, porque él protagonizaba a Pablo Escobar con un español perfecto, con un inglés perfecto y obviamente portugués, así que no se pueden perder de ir a ver Guerra Civil, protagonizada por Wagner Mora, también por Kirsten Dansk, ya lo ubican también, por Spider-Man. Exacto. La Mary Jane, tan linda ella. Sí, ella hermosa y también por Kaylee, Kaylee Spani, que ella es la Priscila, bueno, para los que vieron Priscila, que era la esposa de Elvis, así que ella también protagoniza Guerra Civil, esta película que te contaré, que nos da una mirada totalmente diferente de cómo se lleva una guerra, ya que vamos a vivir en la piel como estos periodistas retratan la guerra, es desde un punto de vista, hay películas de guerra, hay un montón. Acción total. Totalmente, pero esta vez lo vamos a ver desde el lente del periodista. Y también vamos a ver... Como periodista de guerra, más o menos. Sí, sí, la verdad que es una película bastante fuerte, yo la recomiendo que vayan a ver personas con criterio formado a partir de 15, 16 años en adelante, porque es una película que te va a tocar tanto la empatía por esta profesión, por ustedes que son periodistas y que realmente hay situaciones que los exponen al peligro y que también tienen que cumplir su profesión y muchas veces alejarse de lo que es la percepción personal para cumplir una labor. Y también tener un poco de empatía por esta profesión y también cuando a veces suceden estas situaciones donde hay gente que también es diferente a todo lo que está pasando en su alrededor. Así que no se pueden perder, Guerra Civil ya está disponible en todos los cines. Eso te iba a preguntar, en todas las plataformas. En todos los cines. En todos los cines, mejor dicho, en todas las salas. O sea, el haciéndose les va a mover, van a tener realmente, o sea, toda una experiencia increíble, porque la 4D justamente te muestra todo esto, ¿no? Tiene el movimiento, tiene los aromas, tiene también todo lo que es el movimiento, el aroma, también tiene el viento, entonces es una experiencia increíble. Es una experiencia increíble, ¿no? Sí, y también, bueno, todo el efecto, aparte la película ya es muy buena, ha dado mucho que hablar, se ha estenado recientemente en otros territorios y ha dado, como te digo, es la mayor inversión de esta productora que es A24, que ya nos ha traído películas que ha ganado los Oscars. Así que, bueno, la producción, el cast, como te digo, el guión que es totalmente diferente, tiene explosiones, es una película, como les digo, bastante cruda. Tienen que ir a verla personas con criterio formado, pero sí es muy buena realmente, les va a dar mucho de qué hablar. Y no solamente eso, te cuento que en Multicine hemos preparado algo especial, así que antes o después de ir a ver la película van a poder tener como una sala de escape room, no sé si alguien alguna vez ha ido o si has ido tú también. Tenemos unos juegos que hemos preparado justamente con la puerta, así que la gente que vaya entre amigos va a poder disfrutar de esto, es decir, tenemos una carpa de guerra con la temática de la película para que la gente pueda, si no se animan todavía a ver la película, yo creo que la gente después de tener esta experiencia van a poder jugar y decir, ay sí, quiero ver la película. O después de, primero van a ver la película y luego van a querer ver interiorizarse un poco más acerca de la película, así que no se pueden perder, qué mejor también acompañar toda esta experiencia, ya sea en 4D o también en la sala más grande que tiene, que es la XL, que es la Laser, para, bueno, acompañarla con las pipocas, con las mejores pipocas que tiene Multicine. Así que no se pueden perder una experiencia totalmente completa y ya está prácticamente en, ahora mismo pueden comprar sus entradas aprovechando, porque hay mucha gente que también evita las colas y ya compra online, así que ya están disponibles las entradas. Gracias querida Lucía, la invitación entonces está hecha, ya saben amigos, para ir a ver Guerra Civil que nos trae Diamond Fields Bolivia, nosotros de esta manera cerramos todo el entretenimiento acá en la primera, pero antes tenemos que dejarlo con información en vivo porque está hablando la viceministra de comunicación, Gabriela Alcon, los dejamos con el audio de Bania Luján.